¿Ya salgo? No, ya salgo. ¿Mañana viene? Sí. Cuídense. ¿Me lo contengo? ¿Sofi? Ah, la negra. Shhh. ¿No me ocupa bien tu? ¿La selva? Por favor. ¿Que es algo más fácil? ¿Cómo pueden? ¿Que es algo más fácil? ¿Que es algo más fácil? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.